¡Suscríbete al canal! Lo que hay que hacer en este minijuego es completar un recorrido en el cual es un laberinto de puertas Pero eso no será tan fácil porque dentro del recorrido habrán dos viajeros oscuros Uno se llama Mr. Quiero lo 10 y el otro lo conocen como Nergo Básicamente el participante tendrá que correr por el laberinto e intentar llegar a la meta sin que lo pillen los viajeros oscuros Y ¿Qué pasa? Si caes fuera del mapa, ¿vale? Del laberinto quedas eliminado Básicamente tendremos que llegar a la meta y sin que sean cazados por los caballeros oscuros Bueno, 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 aquí tenemos a nuestro primer participante que se va a arriesgar la vida en este laberinto del Kerotauro Aquí tenemos... ¡Ojo! Se encuentra con Keroro, Keroro lo va a rematar ¡No! ¡Ojo! Le hacen lío Se intenta escapar y cayó al agua Terriblemente Ahí, ¡Ojo! Se acabó la partida para nuestro primer participante Intenta hacer amigos, pero parece que los viajeros oscuros no están por a labor Bueno, aquí tenemos al segundo participante La verdad es que es una skin bastante... o no sé, bastante extraña Y ojito porque se encuentra con Nergo y le revienta de un escopetazo ¡Madre mía! Increíble Bueno, 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 ¿Quién será nuestro segundo... tercer? Tercer afortunado de la ruleta Tenemos a un señor con el pico Y con la skin de Alien ¡Ojo! ¿Se va a encontrar con alguien o no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ojo el lío! ¡Ojo el lío! ¡Va, Keroro! ¡Lo remata! Tenemos al cuarto con Kunzarte La verdad es que va con mi skin favorita Va con una skin de Unicornio y la chica con el pelo rosa Parece que esquiva a primera astronauta ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se la está jugando muchísimo Está ahí entre los dos ¡Ojo! Está a la de la meta ¡Ojo! ¡Se la está jugando, Mike! Casi se cae al agua ¡Ojito! Está un poco perdido el hombre Está por ahí buscando la meta No lo encuentra Ha estado a una puerta de encontrarla Y parece que los viajeros oscuros están ya Buscándolo La verdad es que están ahí un poco tensos Se están escuchando muchas puertas Abrirse, cerrarse ¡Ojito! Porque va muy, muy a poco a poco Tienen mucho miedo Tienen mucho miedo ¡Ojito! ¡Ojo! ¿Qué va? Otra vez hacia la meta ¡Qué va, qué va, qué va! ¡No, por favor! ¡Se acabó! No puede ser, verdad Acaba de morir Se acaba de tirar al agua Y, por favor Me están comentando por aquí que es el bot ¡Es el bot Kudeiro! ¡Es el bot Kudeiro! ¡No me lo puedo creer! ¡Es el bot Kudeiro! ¡No me lo puedo creer! ¡Es el bot Kudeiro! ¡No! ¡Acabáis de matar al bot Kudeiro! Acaban de matar al bot Kudeiro Bueno, bueno Aquí tenemos al... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, qué mala suerte para nuestro participante! ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡No va a seguir el camino! ¡No se fía! ¡No se fía! ¡No se fía menos aún! ¡Ojo! ¡Ojo! Está indeciso, ¿no? ¡Es un hombre indeciso! ¡No se atreve a pasar las puertas! Indeciso Hernández se llama ¡Ojo! ¿Se va a encontrar con Kerora? ¡Ojo! ¡Se encontró con Kerorio! ¡Ay, se encontró con Kerorio! Bueno, aquí tenemos un personaje que va con los esquís Este hombre va bien preparado Va bien preparado para la nieve Va todo recto Él quiere hacer la estrategia de ir todo recto, la verdad Pero no sabe que se va a encontrar un viajero Y acaba matando ¡Increíble! ¡Ojo! Aquí tenemos a nuestro siguiente participante Que no se fía a través de la puerta Va a ir por otro sitio ¡Ojo! ¡Va muy rápido! ¡Va muy rápido! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Se va a encontrar! ¡Se va a encontrar con el viajero oscuro! ¡Ojo! ¡Madre! ¡Y no! ¡Casi! ¡Casi lo consigue! ¡Casi lo consigue! Seguimos con una concursante un tanto rockera Va con su guitarra Va con su pelo tintado de rosa Y vamos a ver qué hace ¿No? Vamos a ver Sigue recto La verdad es que no se ven los viajeros oscuros ¿Dónde están? ¿Se habrán ido a tomar un café? ¡Ojo! Está Energo por ahí En el mismo sitio que ha matado antes al otro concursante Y... ¡Ojito! ¡Consi... ¡No! ¡No lo consigue! Bueno, aquí tenemos un astronauta El astronauta llamado... Eh... Armstrong Va a ver si se puede hacer con la victoria Vamos a ver qué va a hacer Vamos, están muchas puertas abiertas Esto da una pequeña ventaja sobre nuestro usuario Así que... A ver si va a poder... ¡Ojo! Lo tiene muy cerca Lo tiene muy cerca Está a punto de caerse al agua ¿Qué haces? Está mirando las vistas, ¿no? Está por ahí Sí, sí, está visteando ¡Ojo! ¡Que le queda una puerta! ¡Ojito! ¡Que le queda una puerta! ¡Y ha conseguido la victoria! ¡Primer! ¡Ojo! ¡No! ¡No te vayas, hijo mío! Ahí está nuestra primera victoria Primera victoria del astronauta Armstrong La verdad es que... Una... Una locura, ¿no? ¡Ojo! Que va a recibir una... Va a recibir una visita Un poquito, pero parece que nos hace mucha gracia ¿Dónde está Romualdo? Aquí aparece Romualdo ¡Ojo! Y... Aquí está Romualdo ¡Ojito! Que viene el otro viajero oscuro Y tampoco le hace mucha gracia Lo dejan solo por ahí Increíble Vamos a ver la repetición del concursante La verdad es que ha sido una carrera muy, muy limpia No ha visto ninguno Así que... No ha habido cornadas La verdad La verdad es que ha sido una carrera muy limpia No se ha encontrado con ningún viajero oscuro Ha estado a punto a pasar por al lado aquí en este momento Aquí está un poco perdido Y está mirando un poco a la nada La verdad es que esa puerta estaba abierta ya del anterior concursante No estaba cerrada Eso le puede dar un poco de pista al usuario Exactamente Eso le da un poco de pista Pero bueno, la verdad es que Aquí tenemos al hombre Y aquí va a ganar Por un principio no había visto la meta Pero sí, sí Ha ganado Primer ganador Mucha felicidad es para astronauta Armstrong Bueno, tenemos aquí a su hermano Armstrong también A ver si va a seguir la suerte de su hermano No parece No parece Porque va directo hasta Keroro Ojo Tenemos aquí una tormenta Ojo Vaya que no Madre mía Lo que le acaba de meter Ojito que va rápidamente Porque viene la tormenta Y madre mía Va súper rápido Súper rápido Madre La cayó Se la ha jugado Iba muy rápido Y la cayó rápida Aquí tenemos a Bailongo Fernández Bailongo Fernández va a intentar Nuestro último participante Ahí se ha visto a un Armstrong Ahí se ha visto a un viajero oscuro Keroro Ok Lo mató Lo mató Lo ha matado Y aquí compañeros Se acaba Señoras y señores El primer episodio Del laberinto del Kerotauro Si queréis una segunda parte Se agradecería Que todo el mundo Puse por los comentarios Alguna cosilla para mejorar Ya digo La verdad es que ha sido Un episodio bastante divertido Y bueno Si queréis que lo volvamos a repetir Pues sin duda Ponedlo por los comentarios Aquí tenéis una Una recopilación De todo el trayecto Para montar este laberinto Vale Tendréis por aquí Nos han ayudado un montón de personas Y muchas gracias a los suscriptores Que han estado presentes A este primer episodio Del laberinto del Kerotauro Muchas gracias también A señor negro Por acompañarme este día de hoy En este episodio Yo creo que ha estado muy bien ¿Qué te parece, Nergo? Me parece perfecto ¿Qué cojones? ¿Te has dicho negro? ¿Qué dices? ¿Te has dicho negro? ¿Qué dices? Vale, vale Vamos a repetir Eso Vamos a repetir Espérate, da igual Si estoy al final Muchas gracias también A señor Nergo Que me ha estado apoyando Apoyando Muchas gracias también A señor Nergo Que me ha estado aquí Compañando en este primer episodio Y espero verlo también Por el episodio número 2 Así será ¡Qué doro! Así que nada gente Si os ha gustado Dejad un licazo Y nos vemos en la próxima Chao, chao No digo nada ¡Suscríbete al canal! Bueno gente Espero que os haya gustado El primer episodio Del laberinto del querotauro Ya sabéis que si queréis Una segunda parte Quiero verlo por los comentarios Si quiero que dejéis Un voto positivo Por el vídeo Gente Me gustaría saber Si os gustaría Que hiciésemos este minijuego En las próximas partidas Personalizadas en directo ¿Qué os parecería Jugar con 10-15 suscriptores A este modo de juego? Porque la verdad Que está bastante guapo Y la verdad Es que es una idea Que no se le ha visto A nadie hacer en Fortnite ¿No? Como ya sabéis Han salido en varios programas De televisión y tal Esta idea Pero en Fortnite No lo había visto nunca Así que me ha parecido Interesante hacerlo Vuelvo a repetir Soy malísimo doblando Soy mi amigo también Somos malísimos Así que este vídeo No hemos hecho las risas La verdad comentándolo Y haciéndolo con suscriptores Y nada gente Ya sabéis Estoy de viaje Así que seguidme Por las redes sociales Por si queréis estar al tanto De lo que hago ¿Vale? Por Twitter y por Instagram Seguramente hago un directo Por Instagram De viaje Así que Estad atentos Y nada gente Lo dicho Dejaré por abajo Por la descripción Todas las redes sociales Y esas cosas Para seguirme Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Espero con mole Y nos vemos Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!